¿Qué es la primera parte del año que tuvimos? Empezarnos a este ritmo es el mejor comienzo que pudimos haber tenido, no tengo otra cosa para decir, creo que es lo mejor que nos podía haber pasado para arrancar el año de esta manera y ver este reto, nos costó mucho llegar acá después de años feos por ahí o no con los mejores resultados, pero bueno, intentando llevar el plan de juego vamos a seguir yendo para adelante y lograr hacer los mejores partidos que podamos con el mejor ritmo que podamos. Tuvimos muy buena obtención de pelota por parte de los fósforos nuestros que vienen laburando un montón, tuvimos el scrum, tuvimos el line y cuando un equipo tiene el scrum y el line tiene que terminar el partido. Tuvimos algunos errores de conservación de pelota pero creo que hicimos un esfuerzo y la pudimos tener, la pudimos tener y bueno, jugar gran parte del segundo tiempo de este lado de la cancha, esto muestra lo que se va a venir. Más allá de que sepamos que vamos a jugar con otro equipo que estuvieron muy arriba, la semana pasada muy abajo, creo que todos los partidos se tienen que jugar por igual y tratar de, bueno, primero de imponer nuestro juego, si no podemos tratar de defender lo mejor posible al otro equipo y crecer de ahí, ¿sí? Defender, recuperar la pelota y atacar, defender, recuperar y atacar, esa es la fórmula. La sensación que nos queda es que tenemos que seguir por este camino, rompernos el lomo en todos los entrenamientos y que con muchos sacrificios se pueden lograr cosas, pero que depende puramente, exclusivamente de nosotros y que tenemos que rompernos el lomo todos los fines de semana, que por ganar este partido no vamos a ser los mejores y por perderlo no vamos a ser los peores, vamos a llegar tan lejos como nosotros nos propongamos. Aunque todos los partidos nosotros vamos a ir de punto, pero que vamos a pelearlos igual, son 15 jugadores igual que nosotros y si bien hay equipos que van a ser mucho más difíciles, no vamos a dar por perdido ninguno. Creo que los forwards hicimos un buen trabajo en el FAQ, los dominamos ellos y después de jugar jugada, jugada, sin dar ninguna pelota por perdida, eso creo que fue en las claves, estuvimos los 80 minutos muy concentrados. ¿Qué se te cruzó vos, quizás a tus compañeros también por la cabeza, cuando en un momento el partido estaba 16 a 7, faltaban unos minutos para el descanso y se lo terminaron dando vuelta ahí un punto arriba para ir al entretiempo? No, que seguía dependiendo de nosotros y que si seguíamos por esta senda y jugando así le íbamos a dar vuelta, nunca se me pasó por la cabeza que el partido le íbamos a perder. Nos vamos a tener que hacer muy fuerte todo lo que sea la obtención, es crowning line, es vital que las pelotas que jugamos nosotros sean pelotas claras, si nosotros podemos jugar nuestras pelotas claras creo que les vamos a poder complicar la vida a más de uno. Tenemos que estar más tranquilos de la cabeza en los últimos 20 metros y que la vorágine no nos gane, pero creo que por este camino vamos a ir bien.